Ok, me voy al present tense y me voy a ir al de aquí. Present tense number one, el día de hoy te voy a evaluar. Vamos a practicar un poquito más el mix número tres, ¿ok? I have a question for you again. It says, we not go out much. What is the answer? ¿Cuál fue tu respuesta? Tienes que hacerlo afirmativo, negativo, interrogativo. ¿Qué ruta tomarías? ¿Cuál es tu respuesta? El negativo también. ¿Negativo? ¿Y qué ruta tomarías, la uno o la dos? La ruta dos. ¿La ruta dos? ¿Cómo sería el negativo? We not go out much. Sería, we are not good much. ¿We? ¿Qué más después del we? Continúa, por favor. We are. We are. No. Not. Go much. Go out much. Ok. Vale. Aquí hay un error. Si estás tomando la ruta número dos, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué estás trabajando con el verbo be? Dame un segundo. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para poder practicar mejor. Mira. Dame un segundo. Voy a abrir tu mapa del día de ayer y voy a compartir toda la pantalla. Ok. Tú me estás diciendo que estás tomando la ruta número dos. Si tú tomas la ruta número dos, en algún momento, en la parte negativa, estás trabajando con el verbo be. Tú en ningún momento estás trabajando con el verbo be. Entonces, no hay necesidad de poner el verbo be porque nunca lo estamos, no lo estamos usando. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, ¿cómo debería ser la oración? Nuevamente te pregunto. ¿Con qué arranco? Mira, negativo. ¿Qué necesito del sujeto? ¿Cuál sería mi sujeto en esta oración? El we. El we. Entonces, tengo que poner we. Ya está. Luego del we, ¿qué tengo que poner? El do. El auxiliar. En este caso sería el do. Y luego del do, ¿qué tengo que poner? El not. El no. Tú solita te estás dando cuenta. Luego del not, ¿qué tengo que poner? El go out much. El go out much. Porque el go out es el verbo. Y ahí está, ¿ves? Ahora, si tú no me quieres poner el do not, podrías usar una forma más corta. La forma corta del do not vendría a ser el don't. Entonces, tienes dos formas de decirme we do not go out much. O podrías decirme we don't go out much. Si te preguntas qué cosa es go out, go out es la verdad y significa salir. ¿Ok? Cuando sales a algún lugar, esto sería salir a algún lugar. Go out. Siguiendo esta misma lógica, nuevamente, vamos con la número dos. Dice, they think it's a good idea. Entonces, analizo y nuevamente me cuestiono. ¿Qué ruta tomaría? ¿La ruta uno o la ruta dos? La ruta dos. La ruta número dos. ¿Ok? ¿Afirmativo, negativo o interrogativo? Afirmativo. En afirmativo. Entonces, si es en afirmativo, me voy aquí. Yo necesito primero a mi sujeto. ¿Cuál sería mi sujeto en esta oración? El day. El day. Claro que sí. Coloco day, entonces. Y luego del day, ¿qué sigue? Necesito qué cosa. El. El verbo. El verbo. Pero para yo poder un verbo, mira, ¿dónde me llega la flechita? Me dice, oye, para crear oraciones con nosotros debes aplicar ciertas reglas. Antes de aplicar la regla, dice, yo cambio de forma dependiendo del sujeto de la oración. Mi sujeto es, I, you, we, they, o es, he, she, it. ¿Por dónde me voy? ¿Por el uno o por el dos? Por el uno. Por el uno. Entonces, lo dejo tal cual. ¿Cómo sería entonces la oración? They. They think. They think it's a good idea. Entonces, ¿ves cómo estás creando la oración? Siempre tienes que seguir el patrón. Vamos con la número tres. ¿Por qué ruta me voy? ¿Por la ruta uno o por la ruta dos? Por la ruta dos. Por la ruta número dos. ¿Me voy por afirmativo, negativo o interrogativo? Por interrogativo. Interrogativo. Muy bien, porque es una pregunta. Me voy al final, entonces. ¿Cómo inicio una pregunta? Dice que las preguntas inician con los auxiliares. Pero como no sé el auxiliar, lo pongo nada más auxiliar. Luego, ¿qué sigue, Sele? Luego del auxiliar, ¿qué necesito colocar? El sujeto. ¿Cuál vendría a ser mi sujeto? El he. El he. Gracias a que ya sabes que tu sujeto es he, ya podrías determinar el auxiliar. ¿Cuál vendría a ser el auxiliar ahora que sabes que es he? El das. El das. Entonces, borro este auxiliar y pongo das. Sería das he. Ahora, ¿qué sigue? Luego del sujeto, ¿qué sigue? ¿Él? El verbo. El verbo. En este caso, mi verbo es no, que ya lo conoces. Sería does he, does he know, y todo lo demás. ¿Ok? Does he know how to play the violin? Y terminaba tu pregunta. ¿Te das cuenta? Vamos con la siguiente. ¿Qué ruta tengo que tomar? ¿La ruta 1 o la ruta 2? La número 4. La ruta 2. La ruta 2. Y analizo. ¿Será afirmativo, negativo o interrogativo? ¿El interrogativo con más información? ¿El interrogativo? El interrogativo. Pero hay dos tipos de interrogativo. El normalito o el que requiere más información. En este caso, es el que requiere más información. ¿Cómo inicio? Inicio con la W's question. En este caso, ¿cuál sería? Sería why. ¿Qué significa por qué? ¿Cierto? Ya está. Pongo aquí why. Luego del why, ¿qué tengo que colocarse? Luego de esta palabrita con WH, ¿qué tengo que colocar? ¿El sujeto qué sería? No, el auxiliar. Mira, aquí claramente dice, oye, tienes que ponerme el auxiliar. Y después del auxiliar, recién se coloca el sujeto. Entonces, yo no sé el auxiliar. Así que vamos a ver qué auxiliar pone. Voy a poner auxiliar nada más. Luego, ¿tengo que poner qué cosa? El sujeto. En este caso, mi sujeto es I. Ya que gracias a esto, sé que el sujeto es I. ¿Cuál es el auxiliar que trabaja con I? El do. El do. Borro este auxiliar y compongo do. Ahora, ¿qué sigue? El, el verbo. Ahora, ¿cuál sería el verbo? Half. Sería half to clean. Y bla, 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 bla. Y ya está. ¿Te das cuenta? Tienes que respetar el orden. A ver, vamos con el siguiente. Número cinco. ¿Por qué ruta tengo que tomar? ¿La ruta uno o la ruta dos? La ruta dos. La ruta dos, nuevamente. ¿Es afirmativo, negativo o interrogativo? Negativo. ¿Negativo? ¿Cómo inicio una pregunta en negativo? Con mi sujeto. Ahora, ¿mi sujeto cuál sería? She. She. Luego del she, ¿qué tengo que colocar? Se lee. El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que trabaja con she? El das. El das. Le coloco el das. Luego, ¿qué tengo que colocar? El not. Siempre tienes que seguirme esta receta. Si no sigues la receta, no lo vas a decir correctamente. Luego del not, ¿qué sigue? El verbo. ¿Cuál vendría a ser mi verbo? Sleep. Ahora, yo tengo una pregunta. Si tú no quieres poner das not, ¿qué otra cosa podría decir? Dasen. Dasen. ¿Viste? O sea, no es muy complicado crear las oraciones siempre y cuando te das cuenta que lo más importante es seguir esta receta. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Vale. Tienes ahí tu archivo a la mano, lo tienes en tu celular, lo tienes impreso, lo tienes en tu cuaderno para poder dejarte un desafío. Sí, sí lo tengo. Ok. Te voy a activar un desafío y, a ver, te voy a activar el desafío y con eso te voy a evaluar. Ok. Dame un segundito. Empezamos con el blue, que te voy a poner un juego también. A ver, no, un segundo. Te voy a poner un juego con el presente simple. Vas a compartir tu pantalla y me vas a ir explicando por qué tomas cierta decisión. Ok. A ver. Present simple. Ahí está. Uno difícil. A ver, en presente simple. A ver, uno difícil. Ok. Todos son en afirmativos. No, yo quiero todo combinado. Present simple. Present simple. Aquí está. Listo, Sele. A ver, ahí te voy a compartir el siguiente desafío. Assign homework. Te voy a poner el juego de... ¿Qué tipo de juego te gusta, Sele? ¿Un juego de estrategia o un juego de aventura? ¿De aventura? Y aventura. A ver, vamos a jugar el Monster Brow. Te voy a asignar de una vez. Y listo. Vamos a ver qué tal te va en este examen. Es un examen realmente. En el chat te aparece un enlace. Quiero que compartas tu pantalla, por favor. Ok. Compárteme tu pantalla. Perfecto. Listo. Ahora sí. Ok. Ingresa. Espero. Está en inglés. Así que dale click a esa X para que se cierre. Y coloca tu nombre. Dice Enter Your Nickname. Normalmente la palabra nickname significa apellido. Listo. Perdón. Nickname significa apodo. Nickname es tu apodo. Last name es el apellido. Dale la flechita para que continúes. Y dale donde dice Start a Game. Perfecto. Escoge algún avatar. Un personaje que te guste. Choose an avatar. Ok. Gen. Ahora escoge el nivel. ¿Nivel fácil o el nivel medio? Nivel medio. O sea, el nivel medio. Click. Desafío. Challenge. Para que sea más difícil. Dale click en Challenge. Perfecto. Dice. Dale que no. Dale que no. Dale que no. Click en No. Y ahora. Yo tengo una pregunta. They. ¿Con quién trabajas? They. ¿Con el Arendt o con el Isn't? Con el Arendt. Con el Arendt. Entonces dale click donde dice Arendt. Perfecto. Click donde dice Arendt. ¿No le estás dando click? ¿Te alejó? Sí, lo dicen. A ver. Te espero. No te preocupes. Uh oh. La computadora crashó. Vamos a esperar. Vamos a esperar un momento. Listo. Ok. Or sí. Dale click donde dice Arendt. ¿No te permite? No. Ok. Debe ser la computadora entonces. Uh oh. No. 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 No permite. No te preocupes. No permite. No vamos a poder hacer la actividad. Vamos a cambiar de actividad entonces. Eh. Dame un segundito. Ok. Vamos a hacer la número 4. Te voy a mandar el siguiente enlace. Ya no vamos. Ya no vamos a trabajar con el desafío. Porque no. No te permite. Ahí te mandé un link. Cierra la mayoría de pestañas que tienes. Del lado derecho. Cierra casi todo con control W. Ciérralo. Ya que eso consume recursos de tu laptop. Y al tener varias pestañas abiertas. Estás consumiendo recursos. Cierra varias pestañas. Ok. Te acabo de mandar un enlace. Ese enlace vas a compartir pantalla. Oh. Si no. Yo comparto y tú me vas guiando. ¿Vale? Porque se te está complicando el uso de la compa. No te preocupes. Compartiré pantalla. Pantalla. Listo. Yo comparto. Yo comparto. No te preocupes. Ok. Ves mi pantalla. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Entonces quiero que me expliques la respuesta de la número 20. De la 20. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cuál es la respuesta de la 20? ¿Quieres que te ayude con el mapa? ¿O crees que lo puedes hacer? No. No sé. No sé. Se puede entrar a tu. ¿Dime? Se está lajeando mucho esto. Vale. Ciérralo todo. Ciérralo. Y quédate solamente con el Zoom. Yo voy a compartir pantalla. Ya que tu computadora está un poco lenta. Ok. Ok. Número 20. ¿Cuál debería ser la respuesta y por qué? Explícame, por favor. No puedo ver tu pantalla. Ah, vale. Entonces tienes que cerrar todo. Estás compartiendo pantalla. Stop sharing screen. A ver. No. Tu computadora está... Ok. Ya dejaste de compartir. Yo dejé de compartir. Voy a compartir yo la pantalla. Ok. ¿Ves mi pantalla? Yo te espero. Sí. No, no lo puedo ver. Uh-oh. Allí se ve. Está cargando. Ya cargó ya. No. No. ¿Qué sale? ¿Sale negro o algo? Te voy a mandar una foto para que tú veas que ya se ve. Mira. Aquí te mandé una foto de que ya se ve. Allí, ¿ves algo? No. No. Es tu computadora. Es la computadora. ¿Vale? Trata de cerrar todo. Trata de cerrar todas las pestañas que estén. Todo lo que tiene que ver con Google. Ciérralo. Ok. Todo lo que tenga que ver con Google. Ciérralo. Está consumiendo recursos. Sigue saliendo. No responde. No responde. Hello. ¿Me escuchas? Hello. Vale, vamos a esperar Gracias 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho Ok Ahora sí Voy a volver a compartir pantalla Y me indiques 3, 2, 1 Let's go Ok ¿Ves mi pantalla? ¿Sí? Sí Ok Vamos a seguir trabajando de esta forma Hasta que ganes más confianza Empecemos con la número 1 Ok Celeste Cuéntame Vamos con la número 1 Listo ¿Qué ruta voy a tomar? ¿Cuál es la respuesta? Si es que ya la tienes ¿Cuál sería? Analizo ¿Me voy por la ruta 1 o por la ruta 2? La ruta 2 La ruta 2 ¿Y cómo tomaste esa decisión? ¿Por qué te vas por la ruta 2? No sería la ruta 1 porque tiene B Exactamente Entonces si me voy por el verbo B Afirmativo, negativo o interrogativo Afirmativo Muy bien Ahora ¿Qué necesito yo para crear una oración? En afirmativo Primero el sujeto Ya tengo el sujeto que es B Luego ¿Qué tengo que poner? Al verbo B ¿Pero qué era lo que pasaba que el verbo dice B? Oye ¿Sabes qué? Yo no quiero que me use en una oración Y se transforma ¿Qué forma va a tomar ahora el verbo B? El am El am Entonces ¿Cuál sería tu respuesta? Léela por favor Muy bien Ahora hay que analizar muy bien La palabra café Esta palabra es café Termina con E-I ¿Ok? Porque es una palabra francesa Este de aquí No vayas a confundirlo con café La que acabas de decir tú Café es café El ingrediente Pero café es el lugar Donde tú puedes tomar tu café O puedes comprar café Entonces ¿Qué es lo que dice? I am in a café now Por favor lee la oración Perfecto Está muy bien pronunciado Vamos con la número 2 ¿Qué ruta vas a tomar? ¿La ruta 1 o la ruta 2? La ruta 2 La ruta 2 Y me voy por afirmativo Por negativo O interrogativo Por interrogativo Por interrogativo Perfecto ¿Cómo inicio una pregunta? Por la ruta 2 ¿Qué tengo que poner primero? El auxiliar ¿Y tú sabes el auxiliar? Sería DAS Muy bien Tiene que ser DAS ¿Y luego del DAS ¿Qué tengo que poner? El sujeto El sujeto Excelente DAS Sí Luego de poner el sujeto ¿Qué tengo que poner? ¿Cuál es el tercer ingrediente? El verbo El verbo Ahora mi pregunta ¿El verbo va normalito O va con reglas? Normal Normalito ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar Como te dije ayer El auxiliar nos auxilia De las reglas Y ya está Viste que fácil Me voy a la número 3 La número 3 ¿Ruta 1 o ruta 2? Poco a poco iremos mejorando esto ¿Ruta 1 o ruta 2? La ruta 2 La ruta 2 ¿Y qué tipo de oraciones? ¿Afirmativa, negativa e interrogativa? Afirmativa Afirmativa Yo necesito primero el sujeto Y ya lo tengo Que es de Luego ¿Qué necesito? El verbo ¿Pero qué pasa? ¿Yo puedo poner el verbo normal O tengo que analizar algo? ¿Qué analizo? Analizar el sujeto Analizamos el sujeto Mi pregunta es ¿El sujeto es Are you with they? ¿O he, she? ¿Para saber qué ruta tomo? Es de ¿Y qué pasa cuando es de? ¿Qué dice aquí? Que el verbo El verbo no cambia El verbo no cambia Entonces ¿Cómo sería? De ¿De qué más? El verbo es go ¿Cómo sería? They go ¿Viste que ha sido simple? Ahora, léeme la oración, por favor De la número 3 They go ¿Tú de cinema? ¿Tú de cinema? ¿Every? Wednesday Wednesday Ahora mira Vamos a ir aprendiendo vocabulario La palabra Wednesday Significa miércoles Wednesday 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 Recuerda aquí que No es Wednesday Si no es Wednesday La D es muda La E S Es como si fuera una Z Sería Wednesday Yo te pido que por favor en tu cuaderno Porque supongo que tienes un cuaderno Anotes el vocabulario nuevo Por ejemplo, pones Wednesday Escribe así Wednesday Así lo escribes así Al costadito escribe su traducción Que podría Es miércoles Y escribe como lo escuchas Wednesday Para que cuando repases Se te quede ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí Perfecto Entonces Wednesday Significa miércoles ¿Qué significa week? Week Semana Semana Y every week Significa cada semana Es decir que every week Significa todas las semanas ¿Ok? Every week Cada semana O todas las semanas Semanas Vamos con la número 4 ¿Qué ruta vas a tomar en la número 4? En la ruta 1 La ruta número 1 Vale ¿Y qué es? Afirmativo, negativo O interrogativo 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 Me voy por aquí Y ahora tengo la siguiente pregunta ¿Cómo arranco? ¿Con el verbo? Con el verbo vicele ¿Pero el verbo vice Podría colocar en una oración? ¿O qué nos decía el verbo bi? Que se transforma Que se transforma Dependiendo de quién ¿Del? Del sujeto Entonces yo voy a poner she ¿Qué forma va a adquirir este verbo bi Cuando trabaje con she? Is Ajá ¿Y cómo sería la pregunta entonces? Is she a singer? ¿Te das cuenta? Sí No es para nada complicado ¿Te das cuenta que simplemente Es seguir esta ruta? Y esto Te cuento algo Esto Tú puedes pensar que Ah, eso es demasiado Es imposible Es bastante Eso es lo que tú piensas Al inicio Te va a tomar tiempo Al inicio Pero nuestro cerebro Como es Es súper genial Poco a poco El proceso lo hace más rápido Como cualquier actividad Que tú haces Al inicio te toma tiempo Por ejemplo Tú eres un artista Y te gusta dibujar Entonces al inicio Para dibujar un árbol Te tomaba 30 minutos Pero tantas veces Comenzaste a dibujar ese árbol Que cada vez Te tomaba menos tiempo ¿Ok? El igualito del cerebro Cada vez Te tomaba una hora Por ejemplo Poder analizar esto Tú primero dices Allá Primero me fijo la ruta Pero con el pasar de los tiempos Dices Oye, esto no es bi Me voy directamente para acá Esto es negativo Me voy aquí Directamente Cada vez lo irás haciendo Más rápido ¿Vale? Te voy a volver a mandar Un cuestionario Pero este cuestionario Ya no consume tantos recursos Voy a hacerlo A ver Algo que Para que tú lo hagas Quiero ver cómo puedes Desenvolverte Como te digo Necesito evaluarte A ver Dame un segundo Igual Déjalo que piense Que tome su tiempo Tu computadora Y lo haces ¿Ok? Porque no me has mandado No me has mandado Tu desarrollo ¿Ok? A ver Present simple Nuevamente Aquí está Tu evaluación Te lo voy a enviar Viene de todas las formas Si tienes tu mapita Al costado Utilízalo No te estoy prohibiendo Que no lo utilices En tu celular Hazle zoom Yo te mandé el PDF Así que puedes abrirlo De tu celular Y usar la computadora Al mismo tiempo Por favor Compárteme tu pantalla Y ese es tu examen Quiero ver cómo lo haces No te puedes equivocar En ninguno Porque ahorita conmigo No te has equivocado En nada A ver Compárteme tu pantalla Por favor Dale click ¿Qué el verbo Cambia de quién? Dependiendo del sujeto Entonces ¿Cómo era she? ¿Aplico o no aplico reglas? Si se aplica Ahora ¿Qué regla voy a aplicar? Mira El verbo es Study ¿Qué regla voy a tener Que aplicar ahora? Sería la C Muy bien Exacto Dale click Excelente Muy bien Vamos por la número 2 Dice Ay De nuevo ¿Qué forma es? Yo sé que es la ruta 2 Porque recuerda Que la ruta 1 Es verbo B O sea Casi siempre Trabajaremos con la ruta 2 Ahora Es afirmativo ¿Usará o no usaré reglas? No No Porque solamente Usaré reglas para Sheet Entonces lo dejo normalito ¿Cuál sería tu respuesta? Like Muy bien Vamos con la número 3 Dice My sister And she A ver My sister ¿Qué? Diles el verbo B O sea ¿Qué hará? ¿Qué vas a tomar Por la ruta 1 O la ruta 2? La ruta 1 La ruta 1 ¿Y qué dice? Tú te tenías que poner el sujeto Tu sujeto es my sister Y luego tenías que poner el verbo B ¿Pero qué decía el verbo B? Oye Yo no quiero que me uses Así No me escribas Tampoco me digas El verbo B se transforma ¿Y qué forma va a tener este verbo B? Is Is Muy bien Entonces ya sabes que la primera es is Ahora vamos con la siguiente El she Y con el go ¿Ruta 1 o ruta 2? Ruta 2 Ruta 2 ¿Sabes que es afirmativo? ¿Usaré o no usaré reglas? Sí Porque es she Porque es she ¿Y qué regla vas a usar? Sí Cuando termine no se regla es Muy bien Entonces ya sabes cuál es la respuesta Te das cuenta Tengo una pregunta ¿Estás usando tu mapita O tú lo estás haciendo en tu mente? Cuéntame No, yo lo estoy haciendo ¿Lo pensaste? Sí Oh, genial, genial Estás ya El mapita lo tienes que tener en tu mente Cada vez vas a hacerlo más rápido Dice Michael Always Tienes el verbo Mira, escúchame Hay un verbo en inglés ¿Qué es el verbo do? El do significa hacer Ahora, no te asustes Porque hay un auxiliar también que es do ¿Cierto? Sí Son como hermanos gemelos Hay un verbo que es el do Que es hacer Y hay otro hermano gemelo Que es do Pero es auxiliar ¿Ok? Son totalmente distintos Ahora, aquí ¿Es afirmativo, negativo o interrogativo? ¿Afirmativo? Afirmativo Tengo mi sujeto Y está Michael Luego tengo que poner el verbo Ahora ¿Este verbo va? ¿Vas de frente? ¿O voy a aplicarle reglas? Le aplico reglas Porque es hi Porque es hi Muy bien Ahora, ¿qué regla sería? Das Ajá, das Ah, te das cuenta Michael, das Ese das significa acera No vayas a pensar que es un auxiliar Porque es el do transformado Vamos con el siguiente My sister, often, read Primera pregunta ¿Aplico o no aplico reglas? Yo sé que es afirmativo Es ruta dos Y si se aplica reglas Si se aplica ¿Y cuál sería tu respuesta entonces? ¿Es read o cuál sería? Sería... ¿Qué regla vas a aplicar? Como no termina ninguna Se le agrega solamente la S Se le agrega la S Ya está Pero vamos con el siguiente Dice she Y luego tengo go ¿Aplico o no aplico reglas? Claro Se aplica porque she Sí, ahora qué regla voy a aplicar Para el go Se le agrega S Se le agrega S Excelente Genial Vamos con el siguiente Uy, ahora te das cuenta Que es ruta uno o ruta dos Ruta dos Ruta dos Pero me doy cuenta Que es interrogativo ¿Cómo empieza una pregunta? ¿Cómo se hace una pregunta? En presente Primero va el auxiliar Luego va el sujeto Primero va la... ¿Y cuál es el auxiliar? Para the girl Sería la C Sería dos Muy bien Y yo tengo una pregunta ¿Por qué no podría ser la B también? ¿Por qué no es la B? ¿Por qué no es la B? ¿Por qué la C y no la B? Si la B también tiene su auxiliar Es la B porque Girl significa She Ya Y She trabaja con Das Tú me has dicho que la respuesta es la C Y yo te digo ¿Pero por qué no la B? ¿Por qué no puede ser la B? Tú me has dicho Carlos, es la C Yo te digo ¿Pero por qué no puede ser la B? Si también tiene la auxiliar Entonces Como trabaja con She Y She tiene reglas El C se le abrigaría a ese Ah Tú crees ahora que es la B, ¿verdad? Sí Yo te digo ¿Cuál es la función de un auxiliar? ¿Para qué sirve el auxiliar? Yo sé que sirve porque es parte de la estructura Pero Tiene una funcionalidad Dentro de una oración Mira cómo se llama Auxiliar ¿Para qué sirve el auxiliar realmente? Para no aplicar reglas Y tú Y no sé ¿Por qué me dices ahora que es la B? Tiene que ser la C Porque no le debes agregar la C Se le aplican las reglas al She Obviamente en afirmativo Nada más Porque en afirmativo Tú no tienes auxiliar ¿Te das cuenta? Sí Esa debería ser tu respuesta Yo necesito que te familiarices Con los conceptos Para luego full Practicar hablando Nada más Dice These women These women Significan estas mujeres Sería ruta 1 o ruta 2 La ruta 2 La ruta 2 Afirmativo Obviamente Ahora mi pregunta es ¿Aplicaré reglas o no? Sí ¿Por qué aplicarías reglas? ¿Qué pronombre crees tú Que reemplace a estas mujeres? Day ¿Y Day usaba reglas? No No Entonces no puedes ponerle reglas Tienes que dejarlo como Normal ¿Ya ves? Vamos con la siguiente Tú solita te estás respondiendo Dice My daughter My daughter Significa Mi Hija ¿Usará o no usará reglas? Cuéntame Dice My daughter ¿Qué significa Mi hija? ¿Qué opinas? Sí Y yo te pregunto ¿Por qué? ¿Por qué dices Sí, Carlos Sí, usará reglas ¿Por qué? Porque sí Exactamente Ahora, ¿qué reglas vas a aplicar? ¿Cuál de todas es la respuesta? La B La B Uf, qué buena Muy bien Muy bien Nos quedan 10 Nos quedan 10 Para que hagas tu primer blog Hoy día vas a hacer tu primer blog Dice Our father Our father Significa nuestro padre Nuestro padre Afirmativo Ruta 2 ¿Aplico o no aplico reglas? Sí se aplica Si se aplica reglas Ahora, ¿cuál voy a aplicar O cuál sería la respuesta? Muy bien Dice Mark Ahora trabajo con el verbo B ¿Al verbo B le aplico reglas? Sí ¿Cuál sería? Le agrego E S Y E S ¿Qué le agrego? O E S O ninguna de esas reglas, Carlos Mark Se transformaría en She Mark Y trabaja con She Ajá ¿Y She con quién sería? ¿Con él? Con Elise Ah, porque tomó la ruta 1 Aquí no tomó la ruta 2 Tomó la ruta 1 Ahí está Muy bien Sería muy bien Genial Vamos con la siguiente Lo estás haciendo genial Dice Her husband Her husband es decir Su esposo Su esposo Ruta 2 Afirmativo ¿Uso o no uso reglas? Sí ¿Uso reglas o no? Sería Haas Haas Qué buena Nos quedan 7 Dice Lisa Negativo Ruta 2 ¿Cuál sería el resto? La ruta 2 La ruta 2 Ahora me dice negativo ¿Cuál sería? ¿Cómo es una oración en negativo? ¿Cómo es una oración en negativo? Primero va el sujeto Luego del sujeto ¿Qué va? El verbo El verbo en negativo Fíjate tu estructura Luego del sujeto ¿Qué va? En negativo El auxiliar El auxiliar ¿Cuál es el auxiliar Que trabajaría con Lisa? Das Das ¿Y luego del das ¿Qué seguía él? El verbo El verbo No Sí El not El not Ahora Yo quiero juntar el das Con el not ¿Cómo se juntaría Y quedaría qué cosa? Doesn't Doesn't Muy bien ¿Y luego del das ¿Qué sigue? El verbo El verbo ¿El verbo va con reglas O sin reglas? Sin reglas Sin reglas Muy bien ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Doesn't make Y ahora el segundo ¿Cómo sería el segundo? They ¿Qué cosa? They They Con el verbo ¿Qué cosa?